Como lo mencionamos, nosotros preparamos una iniciativa sobre la ley particular en materia de desaparecidos para el Estado de Puebla, teniendo la referencia que hay una ley general, pero por más que lo he explicado, de verdad se limitan solamente a reproducir cosas que están resueltas. O sea, había una ley general para todo el país, las leyes particulares solamente pueden acogerse a las lineamientos de la ley general. Pero ya la presentamos, ya la presentamos y sin duda el tema de desaparecidos es una obligación de primer orden de los gobiernos federal, estatal y municipales, que debemos de contribuir, deberemos de contribuir. Entonces, todos en Puebla están en marcha los protocolos aplicables para ese fin. También las instituciones, organizaciones que se han conformado recientemente funcionan, se les ha adoptado de presupuesto. Y desde luego, a ver, nosotros acogemos todas las iniciativas y los esfuerzos que hacen los familiares, los amigos de los desaparecidos y los apoyamos, hemos comprado, adquirido elementos tecnológicos para lograr encontrar a ellos y mantener la esperanza de encontrarlos, porque de eso se trata también, de mantener la esperanza de hallar a un desaparecido. Bueno, qué dolor y qué frustración tan enorme debe de ser a los familiares, a los amigos de alguien que simplemente ya no regresó a la casa y ya no se le encuentra y no se le ha encontrado. Entonces, los órdenes de gobierno tienen que apoyar con acciones públicas todo esto, con acciones públicas. Y esas acciones públicas están en marcha. No van a estar en marcha a partir de la nueva ley. Ya están en marcha. De verdad que ya están en marcha. Pero hay que hacer todo en esta materia que tanto se siente y del cual este esfuerzo y este dolor tenemos que compartir todos. Mi respeto y mi apoyo a todos aquellos que luchan por mantener la esperanza de encontrar a un amigo, a un familiar, a un hijo que ha sido desaparecido.